Música Restricciones en horarios de la Biblioteca Popular sin fronteras por falta de personal. Así es Flavia, debido a despidos del personal que brindaba el municipio a la biblioteca, la misma tuvo que ser cerrada por un largo tiempo. Hoy, gracias a los integrantes de la comisión, se organizaron para poder abrir nuevamente sus puertas y que todos los ciudadanos puedan tener acceso a ella. Dialogamos con Jenny del Giorgio, Presidenta de la Comisión. Estamos transitando un momento complicado de la institución, un momento que nunca habíamos pasado. Esta biblioteca va a cumplir 14 años de servicio, de actividad este año, y nunca había quedado sin prestar justamente los servicios a la comunidad. Así es que ahora, desde enero hasta la actualidad, hemos sufrido una serie de situaciones que nos llevaron primero a tener que cerrar un turno, la atención en el turno tarde, y hace unos días tuvimos que cerrar la atención de la mañana también. La verdad es que no podemos permitirnos que una biblioteca que costó tanto, que se hizo con tanto esfuerzo, que está inserta en uno de los lugares más estratégicos del pueblo, porque está en medio de dos de los barrios más grandes de la comunidad, que cumple una función social muy importante, no solo una función educativa y cultural, sino que acá se realizan distintos tipos de actividades, y dado que su perfil es un perfil infantil, asisten a diario muchos chicos que si no, no tienen otra actividad para hacer y terminan dando vueltas o estando en la calle. La verdad es que nuestra institución, afortunadamente, siempre cumplió un servicio social muy importante más allá del educativo y cultural, ¿no? Dentro de estos inconvenientes que usted nos comenta, particularmente uno es por falta de personal, ¿es así? Sí, ese es el único inconveniente en realidad. Nosotros, este tipo de instituciones no pueden llevar adelante su misión, su trabajo, si no cuentan con el apoyo del Estado, porque las bibliotecas populares subsisten a través de la cuota societaria justamente de sus socios, ¿no? Que no es un monto elevado a lo que ingresa mensualmente. Entonces no se puede sostener el pago de personal con ese monto, es algo imposible de llevar adelante. Todas las instituciones de esta característica están siendo o deberían estar siendo protegidas por el Estado a través de la ayuda con su personal. La biblioteca a veces solventa algún personal y el resto siempre es previsto por el municipio. Bueno, nosotros en enero el intendente cuando asume nos saca dos personales, o sea, deja sin contrato a dos de las chicas que trabajaban acá, una hacía 11 años que trabajaba, la otra 8 y sin explicación alguna, bueno, le saca, no solo le hace un daño a la biblioteca porque deja sin personal a la tarde, que es el momento en que más asisten los chicos, sino que deja sin trabajo a dos personas y sin brindarle ningún tipo de motivo, de por qué, ¿no? Tal es el caso que una de las chicas en este momento se encuentra en la ciudad de Corrientes con un problema de salud y encima desocupada y sin motivos, ¿no? Usted nos comentaba en la charla previa lo importante que es tener personal idóneo con el manejo, el conocimiento dentro de un lugar como la biblioteca. Así es, nosotros, por eso recurrimos a los concejales, nosotros tuvimos una reunión con algunos concejales planteándole el tema y ellos hicieron una solicitud al ejecutivo que restituya al personal de la biblioteca. ¿Por qué restituir el personal? Porque es un personal que ya está capacitado. El personal que atiende una biblioteca tiene que ser personal calificado, debe saber, porque llega un usuario y debe saber dónde buscar la bibliografía, qué material recomendar, dónde está determinado libro y demás. No puede ser una persona que empiece sin saber dónde está la información, qué buscar, qué recomendar, porque si no se le hace esperar al socio o al usuario mucho tiempo, se pierde dentro de la biblioteca. Nosotros lo que le pedimos a los concejales fue que soliciten la restitución del personal que estaba trabajando acá, que es un personal calificado, idóneo, para llevar adelante esa tarea que nunca tuvo ningún problema, además excelentes personas, responsables, con mucho compromiso por la institución y sin motivo fueron despedidas. Eso nos llevó a nosotros a tener que reducir los horarios de servicio. Hasta la semana pasada que nos retiró el último personal, que era el que trabajaba a la mañana, y una chica, una docente, que se desenvolvía muy bien dentro de la institución y la llevó a alumbrado público. Así es que por eso tuvimos unos días cerrados y ahora entre la comisión y las personas que solidariamente se acercaron para colaborar con la institución, hemos abierto de nuevo las puertas hasta ver cómo solucionamos el tema de personal. O sea que momentáneamente los servicios básicos ya están a disposición de la gente. Sí, así es. Abrimos las puertas nuevamente, estamos reorganizando toda la parte administrativa y legal porque en unos días ya vamos a tener una asamblea para renovar autoridades, pero queremos entregar a la comisión que va a asumir la biblioteca en condiciones, funcionando como debe ser, con todos sus servicios. ¿Hace cuánto tiempo usted preside la misma? Y tres periodos ya. ¿Y nunca se había presentado una situación con una anomalía como esta? No, no, nunca. Por eso decía al inicio, esta biblioteca va a cumplir 14 años, fue inaugurada en el 2000. Y han pasado muchas gestiones de gobierno y nadie nunca se le ocurrió quitar el apoyo a la biblioteca. Nosotros sí en la época de Cornaló tuvimos algunos inconvenientes con él, es más, hicimos una presentación legal porque él fue el constructor de la biblioteca y la biblioteca sufrió un derrumbe, así es que él tuvo que venir como constructor a reparar la institución. Después sí habíamos tenido por parte del municipio en su gestión también que nos habían quitado material, que la biblioteca había comprado y adquirido para arreglar y demás. O sea, es una biblioteca que no sé si es porque las personas que llevamos adelante esta institución tenemos nuestra militancia política en un sector o porque fue una biblioteca creada y donada y todo por un municipio peronista, que cada vez que asume una gestión radical lo primero que hacen es perseguirnos. Pero más allá de eso, es un problema que se está dando lamentablemente y esto sí es muy preocupante en todas las instituciones de esta característica en nuestro pueblo. Yo estamos en contacto, estamos reuniéndonos con las comisiones de las otras bibliotecas también porque también están teniendo un problema de falta de acompañamiento, falta de apoyo, falta de interés del gobierno local para ayudar a que estas instituciones sigan desarrollándose en nuestra comunidad porque cumplen una función muy importante. No solo en lo que es la búsqueda del material para las tareas escolares y demás, sino como desarrollo personal, como búsqueda de material de lectura por placer, sobre todo en la parte infantil, el despertarle el interés al niño por leer, por saber, por conocer, la verdad que las otras bibliotecas también están atravesando problemas de estas características y bueno, estamos comenzando a hablar entre nosotros y a reunirnos para ver qué acciones tomamos.